Cuando te hablan de los gurús del mundo, de los maestros ascendidos, no hay mejor maestro que este. Donde quiera que anduvo, donde quiera que enseñó, donde quiera que sanó, lo cambió todo. Después, todo cambió. El hombre al que llamaban maestro, Mesías, amigo, se había ido. Pero el milagro más grandioso aún estaba por acontecer. No está aquí. Ha resucitado. Él vive. Y gracias a que Él vive, si extiendes tu mano, si lo llamas, si clamas su nombre, Él está aquí. Entonces, ahora y siempre, Él está aquí. En las buenas, en las malas, en cada momento, Él está aquí, sin importar quién seas o quién hayas sido. Él está aquí, en todo momento, sin causas perdidas. En todo tiempo, en todo lugar, Él está aquí. Él se levantó al tercer día. Él vive hoy. Búscalo. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Seguro esto no lo sabías. Él se levantó a su Hijo unigénito, no se pierda, 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 no se pierda. Gracias.